La comarca de La Vera da hoy la bienvenida al caminante. Arropados por una frondosa vegetación, nuestro destino aparece ya cercano sobre una ladera en la vertiente meridional de Gredos y encajonado entre dos gargantas. El viajero de ruta oeste camina esta vez por las estribaciones de Gredos para encontrar un pueblo que vive al amparo de sierras y con clara vocación de naturaleza. Su nombre, Aldea Nueva de La Vera. Aldea Nueva de La Vera, con aromas de montaña. Aromatizados con la ya, un poco marchita, flor del cerezo, dirigimos nuestros pasos en busca de los orígenes más remotos del pueblo. Y a ello vamos, pero con guía local, para no perdernos. Hemos subido hasta el cerro de los Tres Picos para encontrarnos con dos llamativas imágenes de Aldea Nueva de La Vera. La actual, allá abajo, y la primitiva. Bueno, pues esto es un castro donde están los orígenes de Aldea Nueva de La Vera. Aquí estuvieron los primeros pobladores y todavía se conserva, sobre todo la muralla, que estamos aquí y que rodea todo el recinto, se conserva bastante bien. Hay algunos enterramientos, aunque están totalmente saqueados. Aquí han venido estos del Pita Pita, hace unos años. ¿Detectores de metales? Detectores de metales y se lo han llevado. También aquí, en el punto más alto, pues tenemos donde estaba el templo, donde hacían las ofertas y eso. La verdad es que el lugar es perfecto. El lugar es perfecto. La ubicación es adecuada para ubicar, en este caso, un castro. Claro, y más parece ser de tema defensivo como era este, porque hay restos en muchos más kilómetros por aquí abajo del término municipal de Aldea Nueva. Incluso ahí abajo hay un sarcófago de piedra y parece ser que cuando tenían algún problema o alguien les atacaba, pues se subían aquí. Y entonces aquí tenemos todo lo que más o menos suele haber en un recinto de este tipo, donde la gente vivió incluso antes de la edad del hierro. Otra pregunta queremos hacer a Faustino sobre el curioso apelativo de los locales. Bueno, eso también es una leyenda, no hay nada escrito, pero parece ser que cuando Carlos V vino a... en 1555 vino a Ayuste, pues le llevaron, le portaron a hombros parte del camino unos vecinos de Aldea Nueva. Y al llevarle allí, le dijo que, bueno, que le pidiera lo que quisiera y que él se lo concedería. Y esto, parece ser que le gustaba bastante el vino y lo que le pidieron fue un penco de vino. Y posiblemente de ahí venga lo de penco. Paseamos por este estratégico castro celta con vértice geodésico en la actualidad, mientras la mirada se nos pierde por los alrededores veratos. A nuestros pies y junto a la escoba blanca y el abundante tomillo, el tártago, de jugo venenoso. Su flor, en cambio, ofrece alimento a la laboriosa abeja. Y otra trabajadora siempre atenta que apenas se deja ver, el águila culebrera. Una curiosa lancha de granito y la figura de los tres picos, junto a otra más enigmática, presidiendo el enclave. Ponemos rumbo al pueblo con el fondo de la chorrera de la mora y las nevadas cimas que esconden gredos. Pisamos casco urbano con el rumor del agua que baja la garganta de San Gregorio. Dos puentes para cruzarla. El viejo, de origen medieval y el nuevo, adaptado al tráfico actual. Tras él, una hermosa piscina natural. Hoy con la compuerta levantada, dejando fluir libremente el frío caudal, que llega procedente de la ladera sur del Collado de la Yegua. Lugar por donde cruzara la sierra el emperador Carlos V para llegar a Yuste. Y precisamente, siguiendo la ruta que lleva su nombre y que une Jarandilla con Yuste, nos internamos por las calles de este pueblo, que tras la reconquista, perteneciera a la jurisdicción de Plasencia hasta 1802, año en el que Carlos IV le otorga el título de Villa Independiente. Al paso, la primera fuente, la del Boticario, coronada con un arco de medio punto en la que se puede ver a un lado del caño una calavera y al otro una cruz. Su agua es apreciada por los vecinos. La villa conserva un casco viejo de marcado carácter serrano, con los rasgos característicos de la arquitectura popular de la comarca de La Vera. Balconadas de madera Voladizos sobre canecillos Pórticos Soportales Y una calle muy peculiar La del Beso Con esta anchura es fácil adivinar el porqué de su nombre. ¿No les parece? Junto a ella la lancha, un restaurante que enterados de nuestra larga caminata nos tiene preparado varios platos para coger fuerzas. Sopa de tomate, migas, codillo o caldereta de cabrito. Y con este nos quedamos para saber su secreto. Hay que freír primero en poquito aceite el hígado, un trozo del hígado del cabrito, unos cuantos dientes de ajo pelados, perdón, sin pelar, sin pelar, y dos o tres pimientos secos. Entonces, eso lo retiras y lo dejas aparte. Salpimentas los trozos de cabrito y se fríen. Se doran bien, que queden bien doraditos por todos los lados. Y una vez que están bien dorados ya, en el mismo aceite, un poquito colado para que no tenga demasiados restos, entonces lo que haces es sofrir una cebolla. Depende de la cantidad que quieras hacer, vamos, si es un cabrito entero evidentemente necesita más de una cebolla, si es medio cabrito con una cebolla o cebolla y media llega. Bien picadita y se sofríen. Y cuando ya está pochada le añades el cabrito y lo dejas un buen rato para que el cabrito se haga con la cebolla. Y una vez que ya está, vamos, que ya pasa pues un cuarto de hora, veinte minutos, más o menos, entonces se añade vino blanco, un vaso de vino blanco, se deja también cocer un ratillo y luego se cubre con agua. Entonces ahí coges uno de los pimientos que has reservado y se lo pones también. Unas hojas de laurel, unos granos de pimienta negra y un poquito de sal, aunque la sal, como ya el cabrito lleva sal, es preferible esperar que cueza un poquito para luego probarlo. Y una vez ya lo cubres de agua y lo dejas cocer. Entonces coges el hígado, los dientes de ajo y los otros dos pimientos y los trituras. Pero triturado con la turmix o con un aparato de estos y se lo añades ahí y lo dejas cocer, cocer, cocer a fuego lento hasta que esté blandito. Cuando ya esté cocido, coges maicena y los pesas. Añades un poquito de maicena mezclado con agua fría, se lo haces, se lo echas encima y lo mueves sin revolverlo, digamos, para que no se deshaga el cabrito, solamente moviendo la cazuela y ya está, se deja así, ya está, esa es la caldereta de cabrito. Se nos olvidaba el postre, mousse helada de higo. Si vienen, repiten, ya verán. Fachadas con inscripciones en sus dinteles nos hablan de remotos pasados y hermosas formas de hacer. Como aquí, en otra fuente, la de San Gregorio, de aguas frías y puras que caen a un gran pilón rectangular hecho de piedra. O en esta construcción, la ermita de San Miguel, que también se cree fue hospital. Hoy alberga la talla del siglo XVIII que representa al santo. Unos amables vecinos nos hablan de otro monumento a visitar, la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, con su torre renacentista. Y a su puerta del Cristo llegamos, muy concurrida, por cierto. Otras dos puertas más tiene este templo, realizado en el siglo XIV y reconstruido en el XVI y XVII. la del mediodía, donde se abre una interesante portada clasicista rematada con un frontón, en cuyo interior se aloja una talla de San Pedro. Y la occidental, que aloja la figura de San Pablo. El interior consta de una nave con arcos transversales que descansan sobre contrafuertes interiores, entre los cuales se disponen sucesivas capillas. Entre ellas destaca la del Santísimo Cristo del Sepulcro, una figura que, realizada en un solo cuerpo con madera de naranjo, guarda su leyenda. La de la muerte del árbol en que fue esculpido tras negarse su dueño a donarlo. Y la curación milagrosa de una señora que acertó a sentarse en su trunco nada más ser derribado. Echamos una ojeada al retablo mayor, una obra barroca realizada en 1723 que aloja al titular. Los viejos bancos de madera o la pila de agua bendita. Y en la calle de nuevo. Más dinteles, estos con inscripciones religiosas. Y otra construcción que alguien nos invita a descubrir, su dueño, Ubaldo, que nos abre las puertas de su singular morada. Y singulares son, sin lugar a dudas, los instrumentos que fabrica este agricultor jubilado. Pero empecemos por saber cómo consigue la original materia prima. Bueno, pues esto lo conseguimos primero. Lo cultivamos en la tierra. Se pone en la tierra. Entonces, si hay un obstáculo, ellas solas se hacen así. Van cogiendo vueltas, vueltas, vueltas. Pero evidente de ello, aquí tenemos esta. Esta está sin preparar. Ahí lo tiene. Que se sube en un árbol. Que se sube en un árbol. Ahí. Un árbol. Hasta que llega al suelo. Que vale para bastón. Tú que lo manejas bastante. Y de aquí sacas un instrumento musical. Sí, 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 sí. Aquí lo están. ¿Pero cómo se te ocurrió hacer esto? A ver, ¿qué está más ocurrido? Por el tiempo libre que tenemos y veo los asos para ir tocando y dándole. Digo, coño, pues ahora me lío yo aquí con tiempo libre. porque esta está igual que esta. Lo que pasa es que la quito a la forma para ponerla a la forma de la boca. Ajá. ¿Entiendes? Está igual que esta otra. Y tiene otra mía que esta es pequeñita. Pequeñita. Y esta no se le ha hecho nada prácticamente. Valentín, ¿y hay que estudiar mucha música para tocar estos instrumentos? Esto nada. Esto nada. Esto no lo llevamos de calle. Bueno, hoy nos juntamos aquí una panda de estos y, amigo mío, esto es maravilla. Como que siempre los del pueblo, los que vienen de fuera, pero, hombre, ¿y dónde están los de las calabazas y las guitarras? No se los ve. ¿Y cuándo salió otra vez? ¿Y cuándo salió otra vez? Cuando la ruta esta de Carlos V, bueno, ya nos tenían hartos los de Paida arriba de Cantabria, que vienen dos dientos por ahí. Venga, póngase usted a ver, toca, venga, y va otra vez, y otra vez. Y venga, y va otra vez. Bueno, venga, venga, porque aquí estamos, hombre, para lo que sea. Y aquí está la charanga pingona calabaza en faena. Dejamos a los músicos con su ensayo para llegar a la Plaza de los Mártires, donde se encuentra la ermita del Cristo de la Salud, en honor del cual se celebran las fiestas más conocidas de Aldanueva de la Vera. y muy conocida en la villa es la fuente de los ocho caños, la mayor en número de chorros de la comarca Verata. En torno a ella, al parecer, fue creciendo la villa. Sus chorros no dejan de fluir con abundancia en cualquier estación del año. A poca distancia de ella, localizamos la calle donde naciera el gran teólogo que llegó a ser obispo de Osma y Sigüenza, don Pedro de Godoy, y a la que da nombre. Aún se mantiene su casa del siglo XVI, construida en cantería, luciendo en la fachada el escudo familiar. Otro lugar muy concurrido por los vecinos en determinada fecha es esta original plaza, pues tras su apariencia sencilla y acogedora, se convierte en las fiestas en bullicioso coso taurino. Bajo su arcada aún se conservan las alambres donde en tiempos se colgara el producto estrella de la localidad. A conocer dónde se produce hemos de ir. Para ello, hemos de buscar las vegas de regadío, aunque de momento el regadío que encontramos es este cuidado césped que decora un muy serrano complejo turístico. El lugar me parece perfecto. Precioso, ¿verdad? Exacto. ¿De qué se trata? ¿De un complejo de cabañas? Pues son casitas rurales independientes de una o de dos habitaciones. ¿Cuántas hay en total? Siete en total. Siete casitas, total 29 plazas. A ver, convénceme, ¿qué es lo que me ofertas para poder quedarme? Esto es precioso. ¿Y qué me voy a encontrar en cada cabaña? Pues cada casita están totalmente equipadas, tenéis sábanas, toallas, la cocina tiene vitrocerámica, nevera, microondas, cafetera, tostador, los utensilios más usuales de cocina. Tenemos conexión a internet, es una zona súper tranquila, puedes hacer rutas, aquí mismo tenemos la ruta del emperador. El lugar es perfecto y además que tienes el espacio para poder estar tranquilamente en plena torneza. Muy tranquilo, esto es muy tranquilito, eso sí, muy tranquilito, mucho verde, tenemos mucha agua en verano, muchas pozas naturales. Y veo que se ha mimado bastante la construcción, el tipo de cabaña, de casa. Sí, la arquitectura típica de aquí, de la zona, de la comarca de La Vera, adobe, madera, piedra, son muy fresquitas en verano, tienen paredes de 60 centímetros. Llegamos a Mesillas, una finca propiedad municipal situada en el término del vecino pueblo de Collado y formada por varios poblados, la salud, el sanatorio, el penal y la vega de Mesillas, donde se encuentra la escuela y la iglesia, como vemos. Pero conozcamos más sobre esta propiedad legado real que ha convertido al ayuntamiento de Aldanueva de la Vera en el mayor productor de tabaco de España. Hasta un millón de kilos se producen en estas feraces tierras. Esta finca pertenece desde Carlos IV al ayuntamiento de Aldanueva de la Vera, es decir, historia tiene ya unos cuantos años. Estas fincas en principio pertenecían al obispado de Presencia y el rey veraneando por una petición del alcalde en su tiempo cedió para uso y disfrute los vecinos de Aldanueva de la Vera, cedió esta finca a Aldanueva de la Vera. Desde entonces las formas de explotación han sido muy diversas desde pastoreo a explotación de leña, explotación de madera a últimamente a explotación agrícola del tema de tabaco y pimiento de lo cual somos los mayores productores de la Vera tanto en pimiento como en tabaco. Estamos en las mesillas y ¿cuál es la singularidad del aprovechamiento en este caso agrícola? Pues la singularidad es el sistema de explotación de Aldanueva de la Vera en lo cual lo que se hacen son unos contratos para todos los vecinos de Aldanueva al que lo solicite y estos contratos tienen un 5 años de duración y aquellos vecinos que estén empadronados en Aldanueva de la Vera pueden participar en ese sorteo. A partir de ahí el ayuntamiento lo que hace a estas familias que en la actualidad rondan en torno a las 100 familias les adjudica pues casa, tierras, almacenes, secaderos y bueno por un sistema parecido a un tema de aparcería el cual viene funcionando pues prácticamente desde después de la guerra civil ya funcionando el sistema pues estas familias de agricultores van aportando ya una serie de gastos y otros gastos que aportan al final se hace una liquidación y se reparte el dinero a los agricultores. Aún pueden verse los viejos secaderos de tabaco negro en los que se colgaba el producto para secarse de forma natural. tras la llegada del tabaco amarillo este proceso se realiza de forma industrial las viejas edificaciones han quedado para otro uso como atestigua la leña aquí apilada el secado del pimiento para pimentón abajo en la vega las tareas de gradeo no cesan como preludio de la planta que muy pronto se pondrá aquí tabaco de la variedad Virginia el popularmente conocido como rubio de vuelta en la población tenemos el paso ante la expectación que suscita un grupo de danzantes que al parecer están ensayando en la popular plaza de San Antón disfrutemos un poco con el descanso aprovechamos para saber qué cualidades hay que tener por si un día nos ponemos a ello la primera cualidad hay que tener que le guste mucho a una persona porque hay que hay que sacrificarse luego en la fiesta tener que levantarse a bailar y luego tiene que tener un movimiento de piernas bastante que sepa bailar bien que sepa mover bien las piernas y las manos los brazos porque el juego de palos o sea el toque de los palos es juego de muñecas y la castañuela igual la castañuela es un juego de muñecas que tiene que saber llevarlas al ritmo del tamborín solo lo practican los hombres o las mujeres también pueden se podría practicar las mujeres también igual además en tiempos también hubo una danza de mujeres y solo hay un equipo de danzantes o puede haber varios equipos de danzantes es que podría haber varios equipos pero el tema que harían lo mismo o sea se haría lo mismo con los ocho estos que si pones otros ocho más tendrían que hacer los mismos porque son los mismos bailes y aquí tienen el relevo generacional genio y figura desde la infancia que el arte se lleva dentro el tiempo pasa y casi sin darnos cuenta el día va cayendo de modo que buscamos un camino por los alrededores para internarnos ladera arriba a la salida nos detenemos para contemplar un enorme pino piñonero declarado árbol singular con una altura de 25 metros y un perímetro de casi 6 nos impresiona el pueblo va quedando atrás y la estación en la que estamos se deja notar de nuevo como al inicio de la jornada escobas y gamones con su esbelta vara inundando de aromas nuestro alrededor la flor del roble también aparece con sus curiosos aumentos masculinos y más cerezos en huertas y fincas que pueblan estas laderas que bordean la garganta de los guachos o de cascarones así denominadas según a la altura que estemos es una delicia pasear a esta hora por entre esta foresta de media montaña al fondo y como final de nuestra andadura aparece la chorrera de la mora evocándonos la leyenda acerca de sus amoríos con un noble cristiano que le supondría la muerte y el vagar por este paraje eternamente y con el fondo del salto de agua nos vamos la ruta continúa pero nosotros paramos aquí avisados por la luz del ocaso que se cuela entre el denso ramaje del Robredal y que a su modo nos dice que el final de nuestro itinerario por Aldanueva de la Vera es este pero la despedida definitiva la hacemos ya anocheciendo con las frondosas sierras de fondo y que la... chingh y que la... e y que la... m y que la... y que la... Gracias.